Entrenando, trabajando, ¿cierto? Trabajando en la unidad de acondicionamiento físico, conociendo distintos tipos de entrenamiento, con distintos tipos de objetivos, ¿cierto? Cada clase. Y tenemos que llegar al momento de tener evaluación, ¿cierto? Tenemos que hacerlo. Si no, ¿cómo lo hacemos? Si no, podríamos tener todas las clases súper, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Prácticas y que tuviésemos de manera presencial, podría yo también evaluar el proceso, que es lo que siempre hacía en clases, ¿cierto? En el colegio, que era mirar cómo trabajaban, cuándo participaban clase a clase, y eso también tiene una evaluación, porque cuando son clases prácticas, como la educación física, o arte, ¿cierto? Música, son asignaturas que tenemos principalmente que observar un avance y el trabajo constante de los niños, y eso también es una evaluación bastante importante. Pero de esta forma, es mucho más complicado. Yo sé, yo tengo muy grabado en mi mente quiénes son los que yo veo con las cámaras encendidas, y yo sé, ¿cierto? Porque obviamente veo cómo trabajan, cómo participan, pero, cosa que obviamente no es la obligación, pero los que no están con las cámaras encendidas, no sé si lo están haciendo, no puedo evaluar el proceso de esta manera. Entonces, lamentablemente, tengo que solicitar trabajos, ¿cierto? Y la única forma es a través de un video, porque la verdad es que trabajo a través de un Word, que copien, que peguen, o que lo redacten, pueden hacerlo también, pero, ¿para qué si llevamos haciendo un trabajo práctico durante dos meses, sacándonos la mugre, sudando, aprendiendo, buscando distintas maneras, conociendo distintas técnicas y maneras de poder entrenar desde nuestras casas, ¿cierto? Entonces, tenemos que evaluarlo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a explicar. ¿Se acuerdan que, bueno, la primera, las primeras, los primeros, el primer trabajo, yo le pedí dos videos, hace, la primera semana de clase. ¿Ya? ¿Ya? ¿La primera semana de clase? Ay, disculpen, que alguien me está... Ah, ya. Ejercito aquí, como levanté la presentación. Ya. Pero, hay una compañera que me está explicando que no puede hacer ejercicio hoy día, porque está complicada de salud. ¿Ya? Así que, no te preocupes, yo, porque hoy día, agarra tu cuaderno y escribe, porque vamos a dar el trabajo. ¿Ya? Así que, hoy, por hoy día, pasamos, porque tengo que dar la evaluación. Tuviésemos más tiempo, daría el trabajo, y después haríamos la actividad física, pero no nos alcanza el tiempo. Así que, tengo que destinarlo a poder dar el trabajo, porque tengo que tener evaluaciones también con usted. ¿Ya? ¿Me matricularon tarde? ¿Le puedo mandar los videos todavía? Sí, claro, Agustín, no te preocupes. O sea, lógicamente, yo lo pedí hace dos meses ya, pero, si hay gente que está atrasado, no hay problema, yo lo recibo. Bueno, entonces, atento. A ver, los primeros dos trabajos que yo pedí hace dos meses, ¿cierto? Que fue un video de resistencia abdominal a través de abdominales en repetición, ¿cierto? Normales, acostados, ¿cierto? Con las rodillas flexadas, y debía llegar a tocar las rodillas durante un minuto. La cantidad que ustedes pudieran, porque era una evaluación en diagnóstico. Por lo tanto, no había una cantidad determinada en lo que pudieran hacer, pero sin detenerte la cantidad que pudieras en ese minuto. Y el segundo video era potencia de piernas, sentadillas con salto, manos en la cintura o en la cadera, ¿cierto? Y había que realizar sentadillas con salto durante un minuto también, sin detenerse, la cantidad que pudieran. Esos eran los dos videos que yo solicité hacer al principio de año. Si alguien no lo ha enviado, me lo puede enviar sin problema por WhatsApp, que ahí está mi nombre, ¿ya? El video de ahora, el video de ahora, vamos a evaluar el, como no podemos evaluar el proceso, vamos a tener que evaluar el resultado de estos dos meses de trabajo. Por lo tanto, ¿qué me habló? Profe, ¿cuáles videos que yo no los envié? Ya, pues eso es lo que estoy explicando, Mateo. Si no los enviaste, mándalos nomás, mándalos. Ahí está mi WhatsApp, grábate cada video, son dos videos, grábalos y envíalos. Y vais a tener que hacer ahora el trabajo nuevo, porque ya está en la evaluación de, como de finalizando lo que es acondicionamiento físico. ¿Ya? Así que hay que hacer, o cuatro en realidad, porque son dos nuevamente. ¿De qué son los videos? ¿Qué hay que hacer? Lo acabo de explicar. Chiquillos, escúchenme. Escuchen. ¿Sabes qué? Lo voy a escribir. O sea, a lo mejor si lo escribo, leen y retienen. Y tomás. Video uno. Video uno que me lo mandé en marzo. Que era de diagnóstico. De nuevo. Ya. Mira. Para todo, porque yo sé que hay varios que me están preguntando. Abdominales. Normales. Durante. Un. Minuto. ¿Ya? Video dos. Estoy haciendo como un recuento de todo. Sentadillas. Con salto. Durante un. Minuto. Ya. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Ahora. A lo nuevo. Gracias, profe. No te preocupes, mi amor. Pregúnten nomás. Y yo no me voy a enojar. Solamente que a veces me extrañe que no les asalte la duda de que había notas conmigo. No me preguntaban antes. Si no sabían, no lo habían enviado. Tienen que preguntarme nomás. Ya. Dime. Yo hoy día revisé el webclass y había dos notas. ¿Esas dos notas son los del video? Eso sí. Dos videos. Sí, pues si están las notas. Ya. Y. Nuevos videos. Video tres. Que vamos a hacer ahora nuevo, ¿cierto? Que ustedes van a hacer. Va a evaluar potencia abdominal a través de. Ahora vamos a realizar plancha. Normal. La plancha normal. Ustedes ya se han jugado la plancha normal porque lo hemos hecho muchas veces en clase. Antebrazo. Antebrazos apoyados y los pies. ¿Ok? Plancha normal. Durante un minuto. Fácil. Y video cuatro. Potencia de piernas que evaluamos. Miren, fíjense que estamos viendo lo mismo que los primeros dos videos, pero a través de otro ejercicio un poquito más difícil, porque obviamente llevamos dos meses entrenando. Ya, potencia de piernas, salto en longitud, salto en longitud, salto en longitud durante un minuto. Ya. ¿Cuál es el salto en longitud? Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Mientras tanto. Quédense ahí, quédense ahí. Anoten mientras. Se los voy a mostrar mientras tanto que ustedes están ahí. Igual, de todas formas. Aquí lo les muestro para que les quede claro. Yo no sé para qué les voy a mostrar, si les puedo mostrar yo. Ya, olvídelo. Les voy a mostrar yo más rápido. Si este salto lo hemos hecho anteriormente. Salto en longitud es. Yo se muestra. A ver, así. Miren, piernas separadas, recto, rodillas, brazos atrás. Salto en longitud quiere decir que salto hacia adelante, pero sin impulso, no borro. Sino que desde esta parte, desde esta posición. Atrás, ¿ok? Y aquí salto, aterrizado a mis pies, ¿cierto? Me doy media vuelta y vuelvo a soltar. Me doy media vuelta. Lo que alcanza a hacer durante un minuto. ¿Se entendió? Sí. Me voy a mostrar un video para que. Ok, entonces. ¿Para cuándo? Fecha tope. Estamos a cinco. Para el martes once. O sea, un día antes de la próxima clase. Trega. Martes once. De mayo. ¿Udía ese día o hasta ese día? Hasta ese día. Si lo quieren hacer antes, mucho mejor. Gracias, asistente de video. Un niño me dice que tengo que darle las gracias a mi asistente. Tenía razón. Ya. Catita. Ya. Ok. Bueno. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Denle nomás. Ya. Entonces. Profe, disculpe. Escúchenme. Dime, dime Marlon. Yo no he hecho ninguno de los videos anteriores. Le puedo mandar todos los videos en un puro día. Así los cuatro. O sea, me voy a cansar obviamente, pero se los puedo mandar. Eso ya es decisión tuya. O sea, ya. ¿Qué más puedo esperar? Ya puedo esperarte hasta el martes once. Y si vas a hacerlo todos juntos, vuelto. Ya. Ya está esa fecha. Puedo esperar para colocar ya las últimas evaluaciones. Ok. Gracias. Dale nomás. Si estás muy cansado. Y después me dices. Pero es que no lo hice muy bien porque estaba muy cansado. Pero ya, escucha, fue decisión tuya. La verdad es que tiempo tuvimos. Sabemos muy bien que el cuerpo se agota, se fatiga. Y no rinde igual. ¿Cierto? Cuando estamos muy cansados y estamos dando una prueba. Entonces, es tu decisión. Si te sientes capaz, bien. Sí. Lo fue ya. Bien. Súper. Súper bien. Ya. Bien. Lo otro, chiquillo, es que, bueno, como les dije, les dijo un compañero. La Cristal. Que vio sus notas. Yo coloqué las notas, obviamente, de los niños que tengo el registro de los trabajos. Y les voy a decir quiénes son los que tengo en el registro de trabajos. Si no lo menciono, avíseme ahora ya. Si no lo menciono y usted me envió el trabajo. ¿Ok? Los voy a mencionar el tiro porque puede que yo me haya traspapelado y eso es muy posible. Muy posible. Renato, dime. ¿Los trabajos son los videos? Sí. Los trabajos son los videos. Valentina Cota, ¿puedo mandarle un video diario? Me falta enviar los dos últimos. Ah, sí, claro. No hay problema. Sí, miren, a ver, yo aviso al tiro que del primero me... Ah, no, aquí tengo el primero B. Del primero B tengo más registros. Tengo trabajos de los dos primeros videos, ¿cierto? De Camila Álvarez, Martín González, Sofía Millacoy, Anzuan Molina, Flavia y Florencia Jofré, Sofía López, Nicolás Isam, Alonso Correa, Sebastián Peralta, Bastián Vera, Valentina Alcota y Javiera Martínez. Del primero B. Esos son los registros que yo tengo de los dos trabajos que yo solicité al principio de marzo. Y del primero C tengo Daniel López, Anaís Sánchez, Antonia López, Alison Mancilla y Cristal Quilaqueo. No tengo más. Si usted me envió los trabajos, esos videos anteriores, y yo no lo acabo de mencionar, por favor, hábleme. Ya, pero escríbanme, escríbanme, escríbanlo, escríbanlo ahí para yo anotarlos. Y si es así, entonces ustedes me van a tener que enviar la copia. No, quizás reenviarme el video, si lo hizo por correo, avíseme. Díganme quiénes son y por qué día me lo enviaron. El Vicente Urrutia, una cosa que no va a hacer la clase porque el desgaste físico que tengo el día anterior y el que necesito para hoy es mucho. Y lo malo que por el lado de la rodilla y entonces no puedo hacer ejercicio con mucho salto. Pues sí puedo con salto, pero no muchas veces porque ya me está empezando a doler la rodilla. A ver, Vicente Urrutia, tú no haces los ejercicios en clases. Eso me está diciendo, entonces que tú no trabajas, no haces la clase. ¿Por qué tienes un desgaste físico que tienes el día anterior? O sea, los días, los días martes tú entrenas, haces algún ejercicio, algún deporte en especial. Yo, Matías Cavier, se lo envié antes del día de la entrega. Ay, Mati, también te suma a ti. Te tengo aquí. Te voy a mostrar para que veas. Y si te tengo. Mira, mira Matías. Te tengo ahí. No sé si se ve. Te tengo ahí. Matías Cavieres. De hecho, si estás en el sistema, las notas y estás. Así que olvídalo. A ti se me olvidó lo mencionado. Los hago otros días cuando no hago mucho, pero en sí la clase no lo hago, sino después. Ah, ya. Ya, ok. Mira, con tal de que hagas la clase o hagas ejercicio, que es lo más importante, y que te conectes a clase para que veas qué es lo que estamos haciendo y no quedes colgado. ¿Cierto? Y veas en qué unidad, qué es lo que estamos trabajando y todo eso. Ya de resto ya queda de ti. Tuviésemos en el colegio, tendríamos que hacer la clase sí o sí. Pero si estamos de esta manera, bueno, también podemos ir dosificando el trabajo, el entrenamiento, y mientras estés en clase, entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Bueno, está bien. Ok, Vicente. Está bien si la cosa es que podamos no cortar la comunicación y siempre estemos en clase juntos y podamos resolver las dudas y viendo qué es lo que estamos trabajando. De hecho, la unidad de condicionamiento físico igual llega un momento a terminar y tenemos que pasar a la siguiente unidad. Y eso tienes que estar siempre atento. Igual todos. No siempre nos vamos a mantener constantemente en el entrenamiento. Ojalá fuera así. Pero también tenemos que pasar a otra unidad. Ya. Así que esto no es constante. Llevamos ya dos meses entrenando. Así que ¿te dio frío, Cristal? Antes de la clase estaba abribadita. Solo me desagradivé porque creí que íbamos a hacer ejercicio. Ay, sí. Pero bueno. Un día, un día nomás. Ya después ya vamos a hacer ejercicio nuevamente la otra semana. Volvemos a entrenar. Ya. Listo, entonces. Dejé claro para el día, ¿cierto? El WhatsApp, todos lo tienen ya. Me lo envían por WhatsApp. Sí. Miren, escúchenme. Si hay alguien que no pueda enviar el trabajo, los videos, por WhatsApp, o no quiera, no sé. Y me lo quiere enviar por correo. Ahí está el correo. Pero por favor. Ay, no. Se lo envía el Vicente. Creo que queda como privado. Ahí está. Lo puede enviar por correo y me manda un WhatsApp avisándome. Profe, se lo envía por correo. Listo. ¿Ok? Como ustedes eligen. Ya. Estamos claritos, entonces. ¿Hay alguna duda? Después la va a subir a YouTube. ¿Cómo, Renato? Después la va a subir a YouTube. ¿O no? ¿Cómo las clases las suben a YouTube? Yo no las subo, sino que hay otra persona en el colegio que sube las clases a YouTube. Así que, sí. Bien, ahí el tío Patito dijo que sí. Ahí es. Gracias. Ya. Bien, entonces, chiquillos. No hay más dudas. Está clarito el tema de los videos. Los dos primeros que ya solicita hace mucho tiempo y que se tienen que colocar al día ya. Y los dos nuevos. ¿Sí? No hay dudas de nada. Como solo dije, sí, se lo acabo de mostrar. No hay dudas de claro. Ya. Súper bien. Perfecto. Cuando envíen los videos, por favor, por favor, pónganle el nombre, el apellido y el curso. Ya. Mándenme ahí. Escriban nombre, el apellido y el curso. Ya. No con ver el video yo voy a reconocer las caras porque a muchos no les veo las caras en las cámaras. Así que ni sé quiénes son. Ya. Así que, por favor, no lo olviden. Ya. Para no estar preguntando porque ahí pierdo más tiempo. Imagínense la cantidad de videos que estoy recibiendo yo en esta fecha. Montones. Así que, por favor, acuérdense. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, estaríamos listos por el día de hoy. Ya. La próxima clase continuamos con nuestros entrenamientos, con nuestras clases movidas y motivadas. Ya. A sudar mucho. No les había avisado que hoy día iba a hacer esto, pero lo siento. Ya. Nos vemos en la próxima clase. ¿Qué, Javi? Que no se preocupe. Ah, sí. Bueno, pues ángelse porque tenemos que hablar. Cuídense mucho. Tú también. Cuídate bastante ya. Un abrazo enorme a todos. Hagan ejercicio. Chau, chau. Hagan ejercicio. De todas formas, voy a hacer ejercicio. ¿Por qué no? O sí te vas a ir a hacer ejercicio. Vayan nomás. Hagan ejercicio. Sí, que sí voy a hacer ejercicio porque me va a estar como. Sí, ahora tienes que hacer ejercicio. Sí, eso. Vayan a hacerlo. Ya aprovechen. Aprovechen de entrenar. Un besito enorme a todos. Cuídense bastante. Y espero que estén súper bien. Besitos. Igual ustedes. Chau.